Nosotros somos... SEXY FIPO Queremos felicitar a todos los que con las estrellas por su tercer aniversario Muchas gracias por la invitación Agradecimientos infinitamente por la celebración de escenarios Muchas gracias y felicidades Que venga, muchas gracias Muchas gracias a todos Vimos la entrevista que les hice para los amigos Nosotros somos...